del río Santa Cruz, a quienes, bueno, desde aquí les mando mi saludo, sobre todo hoy que es el Día del Amigo. Yo quiero recordar que hay 50 juicios de expropiación que no están terminados, o sea que vamos a hacer una obra, el Estado va a hacer una obra en terrenos que no sabe todavía cuál va a ser su destino. Todos, salvo algunos, establecimientos que ni siquiera se conocen exactamente quiénes son los dueños, ribereños también del río Santa Cruz, en todos los juicios se han planteado inconstitucionalidades. Como bien decía recién Federico, como ya lo dijeron Pobazán y Sergio Baldassarre del Calafate, ellos han visto como el Estado, aquel en el que confiaron siempre, como el protector de todo lo que hacían, aun que muchas veces les jugaba mal a pasadas, como por ejemplo, luchar en contra de los precios de los productos, luchar para mantener el status quo de productor, tener que soportar cuestiones como las que soportaron. En el 88 el volcán Hudson arrasó con más de 3 millones de ovejas en la provincia de Santa Cruz, aún siguen estando ahí. Enarbolaron hace 120 años la bandera argentina. Y ahora decían que bárbaro, nos gusta como la gente habla del río Santa Cruz. Como todos miran al río Santa Cruz como un ecosistema que debe ser custodiado, preservado. Ese río Santa Cruz que nosotros acá, esta tercera o cuarta generación, viene viendo lo mismo que la vieron los padres, los abuelos y los bisabuelos, que llegaron hace más de 120 años en su mayoría ahí. Esa ley 3192 no fue la que hace la declaración de utilidad pública, no fue de ninguna manera conflictiva, al contrario, se allanaron. Porque más, como decía recién Federico y explicaba muy bien Valdazar, se le iba a permitir a los superficiarios también hacer explotaciones de los áridos que estuvieran dentro de sus tierras en el marco de las normas mineras. Y sin embargo, con la misma premura que el mismo día que asumían las nuevas autoridades nacionales se aprobaba un estudio de impacto ambiental en Piedra Buena, ese día que todos decíamos, pero cómo, no están los representantes de la nación acá, si esta es una obra nacional, porque ya el río le había sido trasladado a la nación por la provincia de Santa Cruz hace muchos años atrás. Cosa que también violó el artículo 52 de la constitución de la provincia de Santa Cruz. No entendíamos cómo tenían la gran urgencia de hacer eso, pero después lo entendimos, cuando vimos la ley 3389 que también había sido dictada con la misma urgencia por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Fíjense que todas estas cuestiones que son dolorosas, con emotividad veíamos, o mejor dicho, veíamos la emotividad que ponían esos habitantes de Calafate que lloran porque realmente es así. Acá tenemos también una hija de Calafate cerca. Y uno cuando ve el glaciar Perito Moreno y piensa que puede ser impactado, sufre. Pero más sufre todavía cuando sabe que estuvieron tres generaciones ahí y que hoy el Estado les está pagando con esto. Yo solamente le quiero pedir al Honorable Congreso de la Nación que prevea las medidas suficientes como para que los superficiarios ribereños del río Santa Cruz por lo menos puedan tener acceso al agua y así nos seguimos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con estos juicios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jerez.